¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una vídeo reacción en el canal Esta vez vamos a ver por primera vez en el canal un vídeo de un youtuber que me gusta mucho que se llama SMG O SM, sí, MSM ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo donde mi garganta está muriendo Todos los vídeos que he grabado hoy he hablado sobre mi garganta, ¿vale? Pero es que estoy jodidamente muerto, ¿vale? Estoy jodidamente muerto de ella Y es debido a un concierto, espero que de aquí a mañana y toda esta semana me recupere Porque yo paso de ir al hospital, ir a un concierto, después a volver muerto y bueno, en fin, todo ese tipo de cosas La cuestión, vamos a ver un vídeo de un youtuber que me gusta mucho que se llama SMG4, ¿vale? Es la verdad que la hostia hace unas animaciones de cachondeo increíbles Y muchos de vosotros pues muchas veces me habéis pedido que haga videojuegos de este hombre Lo que vamos a ver hoy es una animación, una parodia de Super Mario Odyssey que se llama Stupid Mario Odyssey, ¿vale? No me quiero imaginar lo que puede llegar a hacer este hombre porque hace de cada cosa que es para flipar, ¿vale? Os dejaré su canal de descripción, tanto también su vídeo para que vayáis Le deis a él un montón de apoyo porque la verdad es que se lo merece, es una máquina Y dura 11 minutos el vídeo, así que lo vamos a disfrutar, lo vamos a gozar pero bien, ¿vale? Sin más, voy a darle en 3, 2, 1 y eso sí chicos, reventad el botón de like si queréis ver más animaciones Y más videojuegos como estas en el canal, ¿vale? Vamos a darle caña, a ver Ojo, empieza como con la Super Nintendo Ahí está, SMG4, que es como SM64 El Walmart ¿Qué cojones? No entiéndola No me puedo unir ahí mi garganta, tío ¿Qué cojones? No quedan, no quedan Si está buscando gorros tenemos un grupo de ellos por la oferta de allí Y le dice que vale, vale, allí va Star Capi, seguro, míralo Ah, de 99 céntimos los gorritos, ¿vale? Ojo, acaba de sacar un gorro Otro Bueno, ¿qué? Ahí tiene, el gorro de Mario, por fin lo tengo, lo tengo Mi nombre es Corrin, Capi Se ha asustado, what the fuck Vale, se acaba de meter en el cuerpo del gordo, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué mierda fue eso? Señor Gorrin Está mintiendo con una forma de llegar a mi casa cuando de repente ese gorro me tomó y me puso en ese estúpido basurero Vale, para ayudar Subámonos a mi auto Vale, genial ¿Qué cojones? Vale Tu coche creo que no está capacitado para ello Tengo una nave Vamos a llamar a la supernave Odyssey Ok ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero what the fuck What the... ¿Qué? Yo estoy... ¿Qué coches esta mierda? ¿Moviendonos de la tierra? ¿Qué? Vale Vale Acabo de llegar a supernave ¿Habéis visto la cara de Toad? Ojo que se mete dentro, ¿eh? Vale, que está tío, está en mi casa Tranquilo, mierdín Ahora podemos comunicaros con Toad ¿Qué cojones? Este lugar huele a mierda de dice uno al otro Ah, jajajaja Que inutil, dice Tío, estoy flipando mucho, tío ¿Qué es esta mierda? Lo que tiene SMG4 Es su PC Mickey Mouse que es Los memes Los memes Déjame hacer una verdadera búsqueda ahora Vale, vamos Espaguetis El historial No, no, está lleno de porno y cosas de esas Ya verás ¿Qué cuyo esto ha pasado? Es buenísimo Es buenísimo Vamos a preguntarle de mi hogar ¿Pero por qué? ¿Por qué le está apuntando con una pistola? Aquí en Estados Unidos ¿Cómo lo hizo para sobrevivir? No lo sé Madre mía No, no hay problema Vale Está malo muerto Tío Pero tío Toma Que no te voy a dar esa gorra Que ni pollas What the fuck No te preocupes Mierdín Un camino por aquí Vale, genial Quieren poseer un taxi ¿Qué cojones? ¿Un banco? ¿Un banco? Coches ¿Pero por qué? En vez de coger un coche se convierte en un maldito carri-compra Se va de madre tío Nada, nada Oye Lo estoy diciendo de puta madre No tiene, mete pollitazos en todo Es Santa Monica Mira, ahí está Se le acaban de robar ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué hay Goombas conduciendo? El Goomba o de mi vida Mira, encima está cortando con el Goomba No es si yo o eres tú Ojo, que va a venir en coche, eh O sea, es shit, eh ¿Por qué tu casa está tan lejos, mierdín? ¿Por qué GPS está en español? Vale, el tema es que eso es una broma para ellos Como están en español no entienden nada, ¿vale? ¡Madre, se ha muerto! Vale, ahora soy un cohete Como en Super Mario Disney de verdad Vale, estamos matando aquí a todo el mundo Tío Tío, pobre cohete Me acabo de sentir súper mal por él, eh ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué hay un esqueleto de Minecraft bailando, tío? ¿Y esa calavera? ¿Qué coño está pasando, tío? Esta Es la ciudad del desierto, tío Creo que es de las mejores animaciones que he visto en mi vida, eh Una tienda, eh Ojo al líder, eh Oye uno tocando los cocomongos Mira, el líder Lord PT Vale, genial Una tubería por aquí para... Vale, genial Tiene una tubería en el pueblo que estás... Un dinosaurus rex Vale, me convierto en un dinosaurus rex Y dice, te has faltado con mi imagen esquelética Veamos qué coño hace el esqueleto, ¿vale? Contra un dinosaurus rex Es que se va, se va ¡Dios, es buenísimo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dios, tío! Es la casa de Bob Esponja, ¿no? Hora de espiar, what the fuck No, déjanos ser un dinosaurus rex Vale, nos hemos convertido en una casa de Bob Esponja No la de Bob Esponja, literalmente No, 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 no No le muerdas No le muerdas Vale, dice, es nothing, genial No, 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 no What the fuck Como el mini juego de la moto, tío No, 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 si No, Mario ¡Vamos, vamos! ¿Qué cojones? Dios, tío, Dios, Dios A ver dónde me lleva, a un Game Store, ¿qué cojones? Una gorra Le ha dado una gorra, tío ¿Y ahora la gorra qué? ¡No! Ha salvado al mundo, no sé si ha salvado al mundo, ¿eh? Dios, el Walmart de donde hemos salido estaba al lado de su casa ¡Madre mía! Madre mía, chicos Tengo que deciros que ha creado una segunda parte de Stupid Mario Odyssey, ¿vale? En caso de que vea que reventéis un montón de food collection en este vídeo Que apoyáis un montón y que dejéis un montón de comentarios Os prometo que haremos una reacción a la segunda parte de este Stupid Mario Odyssey Que tenéis mis redes sociales, que tenéis como Twitter, Instagram y Facebook Que os paséis por el canal de este hombre que es una maldita máquina Y que nos vemos, nada más, muy pero que muy grande, chicos Y hasta la siguiente ¡Fucán! Nada, ni amigo, ¿dónde está, eh? ¿Dónde me la deje? ¿Dónde?